Yo mi gente es la película viviente Yellow Star, escritor de escritores, ando con el tártaro, el polaco, este es el making up de Pasadera Rolo, el mixtape de Jumps, dile Poe. Papi Jumps de mixtape, botando la casa por la fucking ventana, Yellow Superstar, ha hecho un junte de la madre, rompiéndole la madre a todo el mundo, un video super de parte de las manos, ya tu sabes, de majadero, el hombre que tiene el control en lo visual, oíte, por eso es que estamos con el hombre y estamos haciendo la parte de Polacan y Yellow Star. Pasadera de Rolo, papi esa es la que hay, gracias a la gente de Manatil por prestarnos todos los lugares, las locaciones y todo lo que hicieron de corazón, el Yellow Star, el polaco, ya tu sabes, Young's the mixtape. Se avecina la troncosis, de raperos cosy cosy, saqué después del boxing, esta bitch una verdad, que llegó el último en audaz y, como una UCI escupiéndole. El jefe del blog lleva 10 novatos estos bobos, que me imitan y fallan porque están fuera del tono, yo lo de cabrono pa que estos sigan de mono, y se trepan en mi palo cojan el guiño de bono, la compañía de panpejones no me llaman porque yo lo de nadie me pone en el bono. Yo, yo, pasó muñeca. Yo, 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 yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!